Ustedes están atribuyendo parte del cimbronazo a la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidenta. ¿Qué ocurre si, como dicen muchas encuestas, Cristina gana efectivamente las PASO? Va a ser unos meses antes de la General. ¿Qué pasaría en ese periodo? Yo no creo que haya que hacer futurología, Santiago, en eso. Porque creo que lo que puede pasar es lo que querramos que pase. O sea, todo puede pasar en un contexto de incertidumbre donde los protagonistas son los millones de argentinos que van a votar. Me parece, desde nuestro entender, que tenemos que prepararnos como gobierno, así como gobierno, para administrar un tiempo de mucha volatilidad, mucha incertidumbre de una economía frágil y vulnerable en un contexto donde no se disputan entre candidatos parecidos, que tienen un piso de acuerdos básicos. Ojalá que con el tiempo eso ocurra. Ahora, si uno mira, para empezar a discutir un poco hacia el futuro. El otro día, un dirigente vinculado a Cristina Kirchner, Juan Grabois, habló de una reforma agraria. Nos parece bárbaro que se empieza a discutir qué quieren hacer. Ahora, evidentemente, si nadie lo desmiente, eso va a generar inquietud en mucha gente. Y es natural. Ahora, nosotros creemos que eso represente una minoría de argentinos. Y vamos a trabajar para construir y convocar a todos los argentinos que quieren algo distinto, que quieren seguir en este camino de una democracia transparente, una democracia honesta, una democracia que piensa el poder en servicio público, que hace obras, que transforma, que no se conforma con la idea de que la seguridad sea algo perdido, sino que se puede combatir. Ese es el corazón, me parece, de la discusión. Le quiero hacer también algunas preguntas ya más duras a nivel personal, vinculadas a su rol dentro del gabinete. ¿Usted siente que hay resistencia con su lugar en el gabinete de otro sector del gobierno? Es un cargo muy particular el de jefe de gabinete, ¿no? Es un cargo diseñado un poco para recibir esa fricción. No sé si dentro del gabinete, digamos, en general. Y yo soy ya uno de los segundos jefes de gabinete más tiempo duró en el cargo, con lo cual en este país es un cargo desgastante, sin duda. Pero yo siento dentro del gobierno y dentro de Cambiemos que la conversación fluye permanentemente. El trabajo en equipo, creo que no hay antecedente de un trabajo en equipo como el que hay hoy en Cambiemos. Creo de verdad eso. ¿Pensó en renunciar alguna vez? No, no es mi decisión a tomar. Esa es una decisión del presidente. Yo trabajo con Mauricio hace 17 años y estaré donde él me pide estar. Y mientras me pida que trabaje en esto, dedico todo lo que puedo para hacer las cosas lo mejor posible. Y una más de las duras, de las complicadas, pero bueno, tiene que ver con lo que se habló también el día de hoy, no solamente a nivel político, sino a nivel financiero. ¿La posibilidad de adelantar las elecciones también está absolutamente descartada? Absolutamente descartada. Sí, Diego, por eso lo más importante es, con mucho realismo de las dificultades que tenemos por delante, tener la serenidad de tener un gobierno y un presidente al mando que tiene claro lo firme que tiene que mantener el timón, pero también tiene claro lo cerca, como ha estado todas las veces, más de 350 veces visitando familias, recorriendo el país de la mano de los argentinos para pasar este momento difícil, pero con la convicción de hacia dónde vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!